Miles de personas se unieron el jueves a una protesta en las calles de Lima, Perú, para pedir la renuncia del fiscal general de la nación, Pedro Chávarí, luego de que éste desmantelara un equipo que trabajaba en la investigación en el caso Odebrecht. Chávarí había despedido a dos de los principales investigadores que indagaban si algunos de los políticos de más alto rango de Perú aceptaron dinero del gigante brasileño de la construcción Odebrecht. Chávarí lo despidió en la víspera de Año Nuevo. Dos días después revocó la decisión por la protesta pública. Las pesquisas de los dos investigadores llevaron a prisión preventiva por 36 meses a Keiko Fujimori, lideresa del Partido Político Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori. En tanto, siguen las investigaciones sobre tres expresidentes peruanos, Alán García, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski. En diciembre, el país llegó a un acuerdo con los ejecutivos de Odebrecht, quienes dijeron que entregarían documentos que exponen los sobornos hechos a funcionarios públicos. Odebrecht admitió en los tribunales estadounidenses que pagó 800 millones de dólares en sobornos en gran parte a funcionarios de América Latina a cambio de lucrativos contratos de obras públicas. Anne-Marie García, Associated Press.